...a profunda, diría, decisión económica y por otro lado con el caso de Santa Fe, eso con elecciones, que generalmente es una de las provincias que más muere los fines de semana. ¿Tiene siendo Iguazú la vedette, no? Sí, totalmente, creo que tiene que ver con distintos motivos, pero el 60% posada es un buen número, es una buena ocupación y después el interior, bueno, también ha variado San Ignacio con algunos que están cerca de posada y una ocupación mayor, pero, te digo, en general un 60%. En este momento, que falta muy poco para la temporada de julio, creo que es un buen dato, todo es relativo al contexto y al momento. Tenemos Iguazú en concierto ahora, vacaciones y bueno, toda la movida turística. Sí, 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 bueno, el Iguazú en concierto es un clásico, pero es un evento diferente, digamos, el que está pensando en las vacaciones de julio no viene a Iguazú en concierto, pero por sí Iguazú en concierto mueve mucha gente y muchos visitantes también, participantes. Pero julio yo creo que es relativo, te digo, porque lo que la gente por ahí no vino es porque se está reservando, eso es indudable para las vacaciones de julio. Lo dejamos ir porque sí que van a trabajar, gracias. Muy bien, allí el señor Oscar de Luzi, bueno, de marketing y promoción y venta de turismo, lo aventamos justo, ¿eh? Sí, 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 ya veo. Para tener datos, justo se va a la oficina. Para tener datos, ¿no?, de lo que ha dejado, bueno, el fin de semana largo. Pero datos positivos, como comentaba Luzi también, para, bueno, lo que ha sido este fin de semana largo, si se quiere, que en el medio también tiene el próximo feriado el día jueves. Así que, bueno, hay mucha gente que se ha elegido tomarse directamente la semana y tomarse algunos 10 y, bueno, para algunos lugares turísticos también. Dicho lo cual, estamos arrancando la mañana, me deja mandarles saludos a los chicos de la escuela 110 y a los chicos de la escuela 250, General Cabral, la 250 es la que es vecina de Día Lea Provincial. Esa está cumpliendo hoy años de aniversario. Y la escuela 110 también, Hipólito Uchar, que también está cumpliendo aniversario de... Me pasó, bueno, muy bien. No podía durar para siempre. Gracias, Cristian. Ya volvemos contigo. Una estación de frecuencia modulada diferente. El aire de todos. Estás escuchando Red Ciudadana. 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio. ¿Quieres vender? ¿Quieres dar a conocer tu producto? Yo te ayudo. Marketing Digital. Creación de páginas web. Gestión de redes sociales. Promoción y venta de productos y servicios. Marketing Digital. Contactos al 376-488-0355. Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. Con el clic social.